Lolao Lolao Lyny Desde el día que te vi, niña, me enamoraste Con esa forma de mirar que tienes de ir bailarme Algo siento yo por dentro que no sé explicarme Por eso se los quiero yo y canto y canto Cinco Pineros, bye, 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 bye Lola, ay, báilame que tú has volado Ay, que tú lo haces sola Ay, que yo no he visto niña que me deje la cadena como tú Lola, ay, báilame que tú has volado Ay, que tú lo haces sola Ay, que yo no he visto niña que me deje la cadena como tú La luna en ti siente celo por querer ser hermosa, figura grandante, lo veiga y tan poderosa, me está gustando tanto como me miraba. Con tus ojos y tu bailes, tú a mí me cae un tibai, bai, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un niño, cuando en un día de reyes recibe ese regalo, ese que tanto espero, porque al fin se cumple, se cumple mi sueño, lo que yo tanto anhelaba, el poder sentirte, el sentir tus labios, sentí el calor de tu cuerpo, desde mucho tiempo atrás, hasta ahora yo he tenido mucho inquietud por ti, por ti, y ahora yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, porque te tengo conmigo, y ahora yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, porque te tengo conmigo, y ahora yo vivo en calma, son niños de palomera, aunque no me los toque nadie, llevo pistola y cuchillo, y una familia muy grande, no presumo de valiente, ni pasa por mi cabeza, soy lo suficiente hombre, pa' matarme con quien sea, son niños de palomera, aunque no me los toque nadie, llevo pistola y cuchillo, y una familia muy grande, no presumo de valiente, ni pasa por mi cabeza, soy lo suficiente hombre, pa' matarme con quien sea, ella sale cerca a bailar, no se le vaya a olvidar, ella viene a gordo pa'ca, hay mucho sabor parando, el negocio le mando gachar, con el alejandro, no se le vaya a olvidar, no se le vaya a olvidar, lo que sigue sonando, Dile que aunque ella no está conmigo Mi pensamiento es el mismo y no la borra mi memoria Dile, dígale que soy el mismo Y aunque se rompa tu corazón y el mío Y yo muero por verte Y aquí te espero, si el tiempo te haga falta Para poder tenerte Quiero perderme contigo entre las nubes Si todavía me quieres No sabe la mala lengua, todo el daño que me hicieron Me clavaron sus puñales Y en el fondo de mi pecho La ambidia no tiene cura Y en la enfermedad no mal ha hecho No tiene remedio de vivir con la ignorancia Yo leí, yo leí, yo leí con olé Como baila mi tana Yo leí, yo leí con olé Dormimos con esperanza Yo leí, yo leí con olé Que ella sale cerca a bailar No se le vaya a acordar Que ella viene el gordo pa' acá Hay mucho sabor pa' rato Que el que no se le va a acordar Con el alejandro Que no se le va a acordar No sé qué sigue sonando La nena tiene tumbao Y no camina de lao La nena tiene tumbao Y no camina de lao Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto llamar mentira Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Cariño La nena tiene tumbao Y no camina de lao La nena tiene tumbao Y no camina de lao Esa gitana que va caminando Esa gitana que tiene tumbao Cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La nena tiene tumbao Y no camina de lao No camina de lao La nena tiene tumbao Y no camina de lao Que tenga vida agarrable En vida agarrable En vida agarrable Que tenga vida agarrable En vida agarrable En vida agarrable Por donde amalga los pepinos Que no lo hay Que no lo cuesta Como mi niño Que me canelo Como mi entorno Poquito cae Con quiseño Lo que chaleo Mi niño Más puro Que el sol me cae Más puro no hay Por el agua en el sol Que tenemos los gitanos Se quito de alegría Y siempre estamos cantando Si ves una mañana Y enseguida le ayudamos Porque el alma pequeño Nos guiamos como hermanos Por el agua en el sol Que tenemos los gitanos Se quito de alegría Y siempre estamos cantando Si ves una fatiga Y enseguida le ayudamos Porque el alma pequeño Nos guiamos como hermanos Conocente a Chabagot y el Pablo Ahí con su niño Con su gana y con su Antonio Las penas no son lo mismo Cada vez que lo di que era A yo en su gana y por ser tan bueno Y a su Antonio por presumir Gracias a mi Dios por estar conmigo Por eso siempre le conto a la vida Y a los míos Ellos son los que más quieren Por el agua en el sol Que tenemos los gitanos Se quito de alegría Y siempre estamos cantando Si ves una fatiga Y enseguida le ayudamos Porque el alma pequeño Nos guiamos como hermanos Por el agua en el sol Que tenemos los gitanos Se quito de alegría Y siempre estamos cantando Si ves una fatiga Y enseguida le ayudamos Porque el alma pequeño Nos guiamos como hermanos Mi niño más puro que el sol me cae Y más puro no hay Olé la buena sonda que tenemos los gitanos Se quito de alegría Y siempre estamos cantando Si ves una fatiga Y enseguida le ayudamos Porque el alma pequeño Nos guiamos como hermanos Olé la buena sonda que tenemos los gitanos Se quito de alegría Y siempre estamos cantando Si ves una fatiga Y enseguida le ayudamos Porque el alma pequeño Nos guiamos como hermanos Desde Estudias te pone a bailar DJ Checo Gonzalero Yo le con ole, con ole, con ole, con ole Arroz con frijoles Y papitas fritas Y también macarrones Este es un ritmo caribertio Pa' que tú te animes Pa' que te quites el sueño Báila lo que baila Lo que baila Lo sinero Mete, 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 mete Mete en tu juego Este es un ritmo caribertio Este es un ritmo caribertio Pa' que tú te animes Pa' que te quites el sueño Pa' que baila Lo que baila Lo sinero Yo no te digo más, no te exijo más, pa' que venga a gozar Ay, a ti si tú te vienes a esta fiesta, que riquera borriquera Ay, 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 ay Yo no te digo más, no te exijo más, solo una vez más Que si diga que está mucho de sabor, si no es la sabidura Ay, 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 ay Chaca, placa, 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 que se pone de placa Placa, 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 dale chucu, chaca, chaca, chaca Esto pa' que la mami salga de su placa Esa es una placa, 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 que se pone de placa Se pone de placa, dale chucu, chaca, chaca, chaca Toco aquella mami, este es un ritmo caribeño Pa' que tú te animes, pa' que te quites el sueño Báila lo que baila, lo que baila, lo que baila, lo que sin miedo Mete, 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 mete en la tibola A este ritmo caribeño Este es un ritmo caribeño Pa' que tú te animes, pa' que te quites el sueño Báila lo que baila, lo que baila, lo que sin miedo Mete, 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 mete en la tibola Echate pa' calor, jefe de la zona Píllate la copa, agarra tu culona Preparado pa' la disco, los de aquí son los que controlan El mismo está en clave con el granico Soy la cosota, cosita gozando Diferente, marcando mi diferencia Mi flauta va atrapando, soy la competencia Con el pibico la Jenny se jomó la fiesta Hay mucho ritmo, no me quedan nunca Para tu ritmo caribe Para tu ritmo caribe Para tu ritmo caribe Caribe no te imbalas de ahí Para tu ritmo caribe Para tu ritmo caribe Para tu ritmo caribe Caribe no te imbalas de ahí Este es un ritmo caribeño, pa' que tú te animes, pa' que te quites el sueño, baila lo que 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 Alcá dice la corta, viene con su despada, se onda los chiles, monta los chiles, monta los chiles, monta, sigue caminando el juanque, pa' sobar, Why, mi primero, un ron con cola, a monta en la bolsa. Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta marihuana, si a tu baile, tu baile molesta. Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta marihuana, si a tu baile, tu baile molesta. Sobre todo su manera de pensar, son sus colores, su forma de caminar Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz Sobre todo su manera de pensar, son sus colores, su forma de caminar Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, ese es sincero y su familia es lo primero Ella era el alma, si Dios te puso en su camino, hacia mi familia y ser sencilla es su destino Sobre todo su manera de pensar, son sus colores, su forma de caminar Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz Sobre todo su manera de pensar, son sus colores, su forma de caminar Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, ese es sincero y su familia es lo primero No tiene dueño, dueña es su gente Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz Serán sus ojos negros lo que yo no quiero, no ll Suk osроes lo que yo no quiero, no son pocas las que envidian como le luce el nariz A mí hasta la incredulidad, tenía fuerza, tenía llave, tenía la gana de amar ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabé ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe? Sentir alivio, perder el miedo, beber de un sorbolo, un manantial, bajar la calle de los deseos, pisar el freno nunca me gustó Subir hasta tu boca y dejar que se acunda el beso y la intención Como se funden amor y amante, castigüe y pena, verde el brazo ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe No te equivoques, que yo no soy la roca Domina más tu lengua contra la machu boca Que las palabras suelen hacer más daño Se clavan en el arma como si fueran clavos ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe Cuando todo acabe Cuando todo acabe Si yo te tengo delante Y tú me miras de frente El amor puede surgir Tanto de mí como de ti De dos armas tan iguales Un solo cuerpo renace Y el amor puede surgir Siempre me lo quitas todo Siempre me lo das a ti Siempre me lo quitas todo Siempre me lo das a ti Como antes Yo tengo un amor en mi vida Como lo que antes Amores que nunca en la vida Pueden olvidarse Como antes Como antes Yo tengo un amor en mi vida Como lo que antes Amores que nunca en la vida Pueden olvidarse Como antes 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 Gracias por ver el video.